Hola, este es el taller número 2 de modelado en el verano, donde vamos a comenzar a modelar nuestro relieve para aplicarlo en la técnica de modelado por presión. Bien, como os enseñaba en el taller número 1, yo ya tenía aquí mi pieza de barro, ya la tengo marcada, de 15x15 y con una altura de 30 milímetros. Bien, yo el diseño que voy a hacer va a ser este. Para quienes hicimos el taller de modelado, sabéis que podríamos cortar, yo aquí tengo la medida exacta, la escala, ya la tengo marcada, la tengo dibujada, pero sabéis que, bueno, las plantillas para estos casos podemos cortarlas y podemos ponerlas sobre el barro y puntearlas para sacar el dibujo. Yo voy a tener el modelo aquí, siempre tenemos que tener el modelo al lado para ver, bueno, como veis, las tengo delimitadas en las zonas que parten, las divisiones. Entonces, esta parte es la mitad de la pieza total y esta otra parte, la mitad de la pieza total y estas flores que aparecen aquí son cuatro partes iguales. Una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes cada pétalo, que son la mitad de los pétalos grandes. El modelo siempre lo tenemos justo al lado. Yo aquí tengo la galleta húmeda, que es con la que tapamos el modelo cuando dejamos de trabajar, que es el que nos sirve también, que hemos visto cuando hemos modelado el anterior relieve, que nos sirve para estar limpiando esta húmeda y nos sirve para estar limpiando cada vez que, pues pasamos y el palillo, pues se nos mancha y para que no se nos vaya secando y nos vaya dejando restos que nos reen el dibujo, pues vamos limpiando la herramienta, la herramienta que en este caso son los patillos. Yo, como os decía, ya la tengo dibujada más o menos con el punzón y lo que ahora tendríamos que hacer, vamos a hacer dos niveles. En este tipo de trabajo, bueno, se pueden hacer niveles no demasiado profundos, puesto que después a la hora de hacer por presión en el molde el barro, tendremos que dejar como mucho, un centímetro, como poco, perdón, un centímetro de grosor, que sería el grosor de la pieza. Tenemos que tener en cuenta que todo tiene que estar muy pulido, pero en este momento ahora lo que nos vamos a centrar es en sacar el dibujo hacia arriba. Para sacar el dibujo hacia arriba, en este caso, cogeríamos el vaciador. Ahora en este momento, cuando siempre os decía, trabajamos con los palillos, en ningún momento tocamos el barro ni demás, porque luego esos son manchas que a la hora de la cocción salen a la luz, sobre todo cuando trabajábamos con la loza. Ahora mismo, esto, podremos meterle el dedo más o menos, podremos meterle la mano más o menos, puesto que este es el modelo que nos sirve para hacer el molde final, donde vamos a hacer las reproducciones por presión. Vamos a bajar aproximadamente un centímetro nada más y dejar, yo en mi caso, dejar el dibujo de las hojas con un centímetro de altura. Cuando trabajamos con el vaciador en este tipo de planos, lo que hacemos es venir desde afuera hacia adentro poco a poco y ahí vamos quitando de manera que nos vamos acercando a la figura manteniéndola, pues ahí, al borde. Sabéis que es un trabajo bastante... con bastante paciencia y lo que vamos a marcar ahora es la altura hasta donde vamos a llegar aproximadamente bajando el molde, que serán unos dos centímetros. Vamos a dejar dos centímetros. Dos centímetros, o bueno, si la hemos hecho más baja, vamos a bajar a un centímetro y medio. Y así podremos quizás darle algún volumen a las hojas. Podríamos la regla más o menos ahí. De este modo... Bueno, yo estoy marcando con un punzón. Marcaríamos la altura de la pieza y hasta donde tendríamos que empezar a quitar. Todo el barro que extraemos de la pieza, según estamos modelando siempre lo tenemos puesto en una bolita para que no se nos seque por si lo tenemos que emplear y demás. Y entonces siempre vaciamos de adentro hacia afuera. Perdón, desde afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque si fuéramos de adentro hacia afuera cuando llegáramos a la parte externa podríamos arrancar más material de lo que quisiéramos sacar. Entonces siempre vamos de adentro hacia afuera. Y con mucha paciencia vamos a vaciar todo lo que sería el fondo para dejarlo plano y que nos salgan las flores hacia arriba. Vamos a proceder un poco a modelar esto y a continuación vemos cómo sería el siguiente paso. Por ahora vamos a sacar yo en mi caso en mi modelo voy a sacar hacia arriba todas las hojas que vemos estas dos y estas ocho que vemos en el modelo las voy a sacar hacia arriba dejando una base plana y dejando un margen de dos centímetros en el suelo como veis aquí marcado en esta línea que he trazado con la regla. Y seguiremos modelando. Vamos a vaciar esa parte. Como vemos más o menos vamos vaciando aunque nos queda de un modo bastante bueno bastante tosco pero el modelado pues tiene su su fase de de estar pues bastante tosco pero vamos viendo cómo sacamos las figuras. Una vez que hayamos hecho todo el vaciado empezaríamos a trabajar con el palillo y teniendo en cuenta que todos los planos que sean verticales tienen que estar totalmente verticales incluso un poquito cónicos de 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 menos a más para que el desmoldean para que el desmoldeo sea correcto y caiga solo. Cuando entramos en piezas que tienen algún tipo de como por ejemplo es mi caso aquí dentro que necesitamos salvaguardar todo este relieve y lo que tenemos es que vaciar directamente entramos aquí le hacemos un agujero sacamos como si fuera un tapón del tamaño que necesitemos y vamos vamos entrando de esta manera para poder llegar a teniendo en cuenta la profundidad que tenemos que quitar para poder llegar a entrar a estos perfiles luego todas estas uniones que en el dibujo aparecen en el dibujo hay que tener en cuenta que el dibujo es una es una pintura sería para una baldosa y sería para pastas que son planas y que directamente son cambios de color nada más en las pastas nosotros como vamos a hacer un relieve tendremos que adaptarlo al relieve y a la mejor forma de trabajar para que después podamos cuando echemos la escayola podamos hacer la escayola y que nos entre en todos los agujeros en todos los vértices o esquinas las esquinas pues como por ejemplo tenemos aquí pues la primera capa de escayola que echamos que es la que nos la que nos asegura que entra en todos los sitios donde lo necesitamos pues lo haríamos luego con el palillo ahora también podremos utilizar mojar el palillo un poco en agua para afinar y demás porque esto os insisto es el modelo para hacer es el modelado para hacer el molde vamos a reutilizar esto o no dependiendo reutilizar la pasta que nos quede para el molde ahora mismo lo que nos lo que nos compete en esta parte del trabajo es hacer el vaciado y hacer el modelado lo más seguro posible por así decirlo y utilizaremos pues dos clases para en esta para vaciar y afinar y en la siguiente vamos a ver qué motivos podemos darle y cómo solucionar con los palillos todos esos encuentros que tenemos y que en la escayola la escayola nos entra en cualquier sitio pero bueno hay un límite para que para que el molde salga correctamente entonces bueno como veis ahora no nos vamos a preocupar de esto porque esto luego una vez terminado como este no hay que este no hay que levantarlo para vaciar ni demás luego nos cercionaremos pues de de que las paredes estén completamente rectas que no haya ningún tipo de de barriga que se nos pueda enganchar en el molde pero eso a posteriori ahora lo que nos lo que nos lo que nos lo que nos interesa realmente es llegar a vaciar todo y limpiar con el con el palillo todo lo posible cuando entramos en un sitio que es muy fino a vaciar y que es en un plano recto y que que es en ángulo recto lo que hacemos es con el vaciador con la plana vemos que los vaciadores tenemos una parte que es plana y otra parte que es redonda la redonda es para entrar en sitios cóncavos y la plana es para entrar en sitios planos meteríamos directamente el vaciador en plano y sacaríamos lo moveríamos para sacar en plano el vaciado en este caso de esta esquina lo metemos en plano nos entra en cualquier sitio es un alambre muy fino y lo podemos mover hacia la dirección que queramos vais a ver ahora que os voy a enseñar a veces no hay que intentar llevar demasiado material de una sola vez cuanto más despacio lo hagamos más fino conseguiremos y menos trabajo con el palillo nos dará como vemos aquí así para que me veáis mejor entramos a veces se pueden desalambrar entramos con el palillo en perpendicular y hacemos lo que es la esquina quitando muy muy poco material vamos arrastrando arañando muy poco material no consiste en llevar todo por delante ya iríamos hacia allá entrando ahí en la esquina y siguiendo el plano del suelo en este caso para que nos quede lo más fino posible y dar dos pasadas porque cuando hacemos así muchas veces la pasta se va quedando en el vaciador y lo que conseguimos es estar arañando y que nos quede el material pues ahí colgando que se nos pegue y demás con lo cual una pasada y limpiamos una pasada y limpiamos por eso es importante tanto tener el pegote de barro donde vamos tirando todas estas virutas así como el trapo húmedo que es el que nos limpia la herramienta porque el barro cuando está cuando es muy fino pues seca en minutos tener en cuenta eso que os digo el vaciador se utiliza de la siguiente manera se mete en perpendicular y de esta manera vamos arrastrando el material sobrante y si lo hacemos con cuidado pues realmente nos va a quitar mucho trabajo luego de parillo por ejemplo como os decía antes aquí hay una hay un exceso de material si lo veis aquí habría un exceso de material pues entraríamos hasta la marca y con cuidado iríamos quitando y de adentro hacia afuera en la propia figura para marcar el ángulo recto que necesita del plano de la flor al plano del suelo por así llamarlo teniendo en cuenta que bueno esta esquina pues luego habría que modelarla bien con con el palillo y demás en el taller de hoy vamos a ya os digo vamos a vaciar toda la pieza y a rematar y dejar lo más limpia posible para meternos en la segunda con todos los remates como que utilizar como utilizar ahora el agua con los palillos como sacar las aristas completamente limpias y demás vamos a seguir vaciando bueno como vemos ya en lo que sería el vaciado el tema del vaciado bueno ya lo tendríamos más menos resuelto no necesitaríamos vaciar nada más a partir de ahora vemos el modelo aquí a partir de ahora trabajaríamos el modelo así perdón a partir de ahora pues trabajaríamos ya todo lo que es el afinamiento y las alturas pero ya trabajaríamos con el palillo siempre trabajamos con el palillo teniendo en cuenta como me veis ahí delante teniendo en cuenta nunca perder la referencia de la parte de la parte de la de la pared vamos a llamar y cuando hacemos este movimiento siempre vemos que nos sale una rebarba esa rebarba la metemos hacia arriba esa rebarba la metemos hacia arriba eso lo trabajaríamos en el primer piso metemos la rebarba hacia arriba y tenemos en cuenta que bueno limpiando el palillo para quitar el exceso vendríamos a trabajar lo que sería el segundo piso la segunda pared vale que sería esta hoja bueno yo ahora la tengo mirando para vosotros si no la tengo no la tengo no tengo un buen ángulo para trabajar tendría que tenerla trabajando para mí pero del mismo modo que os digo que con el palillo plano sacamos la rebarba y esta rebarba la metemos hacia arriba hacemos lo mismo con esta pared esta pared controlamos ahí el tema de ese plano vertical y las posibles rebarbas que nos salgan las metemos hacia adentro en mi caso en este pétalo o en el caso de lo que estéis trabajando hacia arriba tenemos en cuenta no perder la referencia ni de la pared ni perder la referencia de la hoja yo por ejemplo la hoja ahora mismo ahí en esa esquina me faltaría me faltaría material porque es como que se ha echatado hacia abajo ponemos un pedazo de barro cogemos un pedacito de barro de lo que fuimos quitando que todavía está húmedo y o bien le ayudamos con la mano o le bien le ayudamos con el con el palillo siempre es mejor ayudarlo con el palillo porque le ejercemos más presión que con el dedo no sobeteamos el barro si es verdad que podemos entrar a trabajar un poco con las manos y a forzar con las manos pero siempre es mejor darle con el palillo darle con el palillo que el palillo esté suficientemente limpio y al igual que nos fuimos por un lado nos vamos por el otro y siempre teniendo en cuenta que la hoja tendrá que tener si la vemos así la hoja tendrá que tener el nivel el grado de altura lo tendrá que tener hacia aquí hacia adentro no hacia afuera si hiciera hacia afuera todo lo que nos salga hacia afuera así en este sentido tenemos un plano y en este sentido salimos hacia afuera eso provocaría enganches a la hora de sacar del molde así que siempre hay que tener en cuenta y esto hay que vigilarlo mucho que tienen que estar siempre hacia adentro con lo cual con el palillo que tenemos el palillo plano y que tiene una forma también que entra así un poco hacia arriba para fijar la forma lo hacemos con la parte baja del palillo pero para cercionarnos que está en un ángulo correcto le quitamos el material con la cara hacia adentro como si arrastráramos poniendo el palillo así hacia adentro y arrastramos y vemos que nos sale una rebarba esa rebarba que tenemos por encima la metemos hacia adentro siempre las rebarbas las metemos hacia adentro o si es una rebarba que nos sobra y que es muy grande le pasamos el el vaciador muy suavemente solamente para quitarle la rebarba que como veis es mínimo lo que quitamos es mínimo lo que quitamos yo aquí sigo viendo que está un poquito hacia abajo cogemos un trozo de barro lo ponemos en la esquina sujetamos la pieza para que no se nos desmorone sujetamos la pieza de este modo con los dedos y estiramos el barro como si fuera mantequilla hacia todos los lados porque donde nos falta material en este caso es en el en la punta tenemos que trabajar las puntas las puntas se trabajan desde fuera hacia adentro la rebarba que nos sobra sale hacia adentro hacia adentro y este sería más o menos el trabajo de afinamiento que necesitaríamos lograr en lo que sería en este segundo taller para ya empezar el modelado en el siguiente taller seguiremos modelando y terminaremos de de afinar todas las caras ya empleando pues otros recursos como pueden ser las esponjas mojadas los pinceles mojados mojados palillos aquí no hay problema con la utilización del agua puesto que insisto este va a ser el modelado para hacer el moldeado este es el modelado donde vamos a hacer el molde de acuerdo para después sacar las reproducciones mucha paciencia de vital importancia mucha paciencia los que ya habéis estado en el taller de modelado sabéis que requiere mucha paciencia y quien se inicie viendo estos tutoriales con el iniciándose en el en el modelado y bueno más en esta técnica que esta técnica la estamos viendo todos nueva siempre hay que tener mucha paciencia controlar mucho las alturas controlar mucho el afinar y sobre todo la composición en sí que no que no nos quede mejor peor más alto más bajo todo tiene que estar en su justa medida y para ello requerimos mucho tiempo requerimos dos cosas principalmente uno es la paciencia empleándola durante mucho tiempo para el modelado y dos y muy importante tener el el boceto tener el dibujo siempre a la vista no vale que lo tengamos atrás encima de la mesa por experiencia propia por favor el modelo lo tenemos al lado y es en el modelo en el que nos estamos fijando constantemente donde van unas líneas donde acaban otras esas líneas rojas que marcamos si son la mitad de la pieza si este punto cae sobre este importante ya por experiencia propia de quien ya hicimos la primera copia del molde tener en cuenta que es importantísimo ¿de acuerdo? bueno pues el taller número uno sería pues el vaciado y el modelado gruesamente para comenzar a hacer el modelo del que vamos a hacer luego las reproducciones ya está aquí vamos a dejarlo hoy de la misma modo del mismo modo que tratábamos con anterioridad el modelo con un paño húmedo limpiaríamos bueno de todas las cascarillas que llamamos todas las cascarillas de barro que tenemos por ahí con el paño bien húmedo en este caso como no podemos se nos chafaría y estamos ya trabajando con medidas muy concretas y con con partes muy concretas lo que pondríamos sería el paño húmedo si no está suficientemente húmedo le ponemos más agua o bien le ponemos más agua al barro lo tapamos y encima le pondríamos algún tipo de bolsa bien abierta le pondríamos algún tipo de bolsa y algún tipo de peso para que no se nos fuera la humedad en caso de que se nos fuera la humedad cuando volviéramos a levantar para seguir trabajando pues lo mismo de siempre mojaríamos y seguiríamos trabajando ¿de acuerdo? pues en el siguiente taller continuaremos con el modelado y con el rematado ya del modelo teniendo en cuenta ya todas las medidas todos los ángulos todos los detalles los pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta para proceder después a hacer el molde así que con todo esto dicho hasta luego que no se nos fuera la humedad y que no se nos fuera la humedad Gracias por ver el video.